Música Actualmente sabemos mucho sobre Takahiro Moriuchi y Hiroki Moriuchi Pero de lo que poco sabemos es sobre el segundo hermano llamado Tomohiro Moriuchi Con favor Empecemos Segundo hijo del matrimonio entre Shinichi y Masako Al igual que sus hermanos Takahiro y Hiroki Tiene la palabra Hiro en su nombre En referencia al nombre real de su padre Kasuhiro Moriuchi Nació en el año 1989 Siendo este un año menor que su hermano Taka Y 5 años mayor que Hiro Actualmente tiene la edad de 32 años Sobre su pasado pues desde muy pequeño estudió en escuelas relacionadas Y afiliadas con la universidad de Keio Como podemos observar acá La universidad de Keio es famosa por ser una escuela privada de gran prestigio Por ello también es una de las más caras A pesar de esto contó con el apoyo de su padre Shinichi Mori es un padre que priorizó mucho la educación de sus hijos Así como vimos en el caso de Taka Donde su padre hizo lo posible por mantener a su hijo flote Si hablamos de los costos de las filiales de Keio Pues si estudiamos en una escuela secundaria por 6 años Podríamos gastar unos 8,1 millones de yenes Y estudiar unos 4 años en su universidad Sería aproximadamente entre 4,7 a 6,7 millones de yenes Dependiendo de la carrera Se dice que este fue uno de los motivos por los cuales su madre Masako Mori regresó al mundo de los espectáculos Ya que anteriormente los había abandonado por el nacimiento de su primer hijo O sea, Taka Pero luego de divorciarse Decidió valerse por sí misma regresando otra vez al Kanto Tomohiro luego de graduarse de la universidad de Keio Se unió nada más y nada menos que a TV Tokyo Exacto, esa misma cadena televisiva Donde se transmiten los animes, series y doramas Y hasta películas Más importantes de todo Japón Todo esto empezó en abril del año 2012 Luego de un tiempo de incorporarse a la empresa Pasó por una capacitación de 3 meses Que lo colocó como asistente de director En otras palabras Trabajaba justo debajo en rango al director del programa También llegó a ser director de piso O bueno Desconozco un poco de esto Pero su función era transmitir las instrucciones del director mismo A los artistas, intérpretes Y bueno Al personal en general en el escenario Y ahora Tomohiro también heredaba la habilidad para el Kanto Pues de los 3 hermanos Moriuchi Siendo el hijo mayor Takahiro Y el tercero Hiroki Ambos estuvieron activos desde muy jóvenes En la agencia Johnny's Junior Llegando Toka a ser miembro de Mews En algún momento de su vida En el caso de Tomohiro Se sabe que ha vivido una vida Completamente ajena Al mundo del entretenimiento Según Taka En una entrevista mencionó Que cuando era pequeño Las canciones de su padre Se reproducían en casa muy a seguido Por ello Los 3 hermanos Podían cantar sin dificultad Cualquier canción de su padre En especial Tomohiro Que era muy bueno en el canto Es más También se menciona Que su hermano menor Era el más rápido En sincronizarse con la música Ya que tiene recuerdos De su adolescencia En donde podía escuchar el sonido Y sus prácticas de piano Desde su habitación A la vez es muy posible Que desde muy pequeño Haya sentido que no era El mejor cantando A comparación de sus hermanos Por ello su decisión De ser un japonés Asalariado con las demás Personas en la sociedad De aquí pasamos A su estado civil Y lo siento mucho pues Tomohiro actualmente Está casado Y se dice que su esposa Es Eric Amei Ex cantante Perteneciente a Morning Musume También se dice Que hubo problemas Entre ellos Por engaños Y otras cosas Aunque bueno Pero ambos siguen siendo rumores Lo que si se sabe Es lo que se dijo En una entrevista En el programa Chimata no Akira De Televisión Tokio En el año 2017 Akima Sako Menciona que ella Estaba demasiado ocupada Para asistir a la ceremonia De Tomohiro como madre En ese momento Pero que su padre Puro reemplazarla Por motivos de trabajo Que le impidían asistir Y eso sería todo Por el día de hoy Recuerden suscribirse El canal Y revisar los vídeos Subidos al canal Ya que hay mucha información Acerca de una Buena roca Sin más que decir Nos vemos la próxima Ja 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!